Señoras y señores, ahora viene una bomba de sensualidad sobre este escenario. De la categoría menores de 25 años, ella tiene nombre de una tremenda artista internacional, pero es nuestra, la verdadera, The Real, Jennifer López. Jennifer López. No puedo prescindir de vos en las calles. En mi vida normal soy la niña de 17 años que va al colegio, la matea, tengo un promedio 6-7. No me ha dado ninguna dificultad estar aquí en el programa porque he recibido todo el apoyo de mi colegio, de mis compañeras. Eso de que ahora me pidan autógrafo en el colegio es como súper entretenido, yo me siento súper agradecida de las niñas. Yo soy la compañera de puesto de Jennifer. Cuando la vi cambió mucho su maquillaje, fue de todo así como otro nivel. Esa ropa apretada, negra, cuando cantó, no sé, con ese tremendo taco se veía demasiado alto, entonces no, fue súper impresionante. En el escenario soy otra. Parece como que hubiera nacido para estar en el escenario. Tenemos que tener cuidado con su exceso de confianza. No minarlo, pero sí ajustarlo un poco. Creo que igual le va a ir súper bien en la competencia porque tiene harto empuje, tiene empeño, siempre logra lo que viene. Yo creo que va para el final y va a ganar sus derechos. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí estaba Jennifer Lopez! ¿No hay que decirlo? ¡Sí! ¡Sí, así de simple! ¡Hejala! ¡Qué lindo estás! ¡Muy bien! ¡Te felicito el aplauso para Jennifer Lopez! ¡Chilena! ¿íste agreeing se off? En mi categoría, esta presentación hubiese sido un poquitito más criticada y mejor. Comenzaste débil. Te afirmaste en el recitativo, pero... ¿En el qué, perdón? Recitativo. De recitar. Recitado. De recitado.